Sí, mi nombre es Andrés Egal, soy Venture Partner Latam de Our Crowd. Our Crowd es el fondo más activo de Israel, es un poco más que un fondo y estamos tratando de expandirnos en Latinoamérica. Desde la perspectiva de un inversor, ¿cuáles son los elementos clave que consideran evaluar una colaboración entre empresas establecidas y estatales? Hay muchos elementos claves, pero el más importante es la predisposición de la empresa para buscar tecnologías que provean de soluciones a sus problemas y que además eficienticen su negocio. Es abrirse a la incorporación de tecnologías. ¿Cómo crees que la asistencia puede generar un valor público? Y, como dije ayer, y no quiero ser Nostradamus nuevamente, las compañías, empresas que no incorporen tecnologías tarde o temprano, más lento o más rápido, van a tender a desaparecer. Entonces, de todas formas hay una sinergia y colaboración de valor win-win para ambas partes. A nosotros nos sirve presentar startups a los corporates, establecer una relación de largo plazo, ayudarlos a crecer y progresar con la incorporación de tecnologías. Perfecto. ¿Cuál cree que son las principales características y tendencias más importantes de las iniciativas de las grandes empresas que trabajan con startups en América Latina? Es muy amplio, ¿no? Porque hoy se utiliza tecnología desde las empresas más tradicionales de agricultura o alimentos hasta en los bancos o fintechs. Entonces, como decía, toda industria va a tener que incorporar tecnologías para poder progresar y va a depender quién, en Latinoamérica especialmente, quién pica en punta y quién es el que decide incorporar las tecnologías más rápido. Pero hasta la minería, que también es algo súper tradicional, y uno se pregunta, bueno, ¿en dónde se puede incorporar tecnología? Bueno, hay cámaras 3D que permiten la prospección mucho más fácil. O sea, en todo, absolutamente todo, se puede incorporar tecnología e inteligencia artificial. Our Crowd está invirtiendo ahora en una compañía israelí que eficientiza las plantaciones forestales o de naranjos o de frutas utilizando la inteligencia artificial. Entonces, ¿quién hubiera pensado que una simple plantación podría incorporar tecnología e inteligencia artificial para hacer el negocio más eficiente? Eso es la tecnología. ¿Cómo creen que pueden los gobiernos, en todo caso, las instituciones promover un interno propicio para la inversión de startups? Es una muy buena pregunta. Israel, como lo comentó Samuel, de la Corporación Andina de Fomento ayer, lo decidió hacer hace más de 30 años. se dio cuenta que, prestando plata a las startups, sin pensar que se la va a poder devolver o no, lo que genera una startup, si le va bien, al gobierno le vuelve mucho más plata que lo que prestó. O sea, vía generación de puestos de trabajo, que la empresa pague impuestos, que los empleados pagan impuestos, que se exporten gracias a lo que desarrolló esa startup. Entonces, es un cambio de paradigma, de cabeza, de ver cómo realmente el gobierno ve que lo que presta o invierte le vuelve con mucho más. Y ahí se incluye también el involucrar a la educación, la pata más importante de esto, donde al gobierno le interese que su pueblo sea educado y sea educado tecnológicamente. Entonces, hay mucho, pero el gobierno puede hacer muchas cosas.